Si ve, porque todo lo que vive es sagrado, los animales son sagrados ¡No se matan! ¡Arriba! Sale al ruedo un toro de casta, acorralado en la arena lo espera Un hombrecillo que jura ser valiente, creyendo estar divirtiando los presentes Pero al final solo es un tauricida, que sabe bien que al final saldrá comida Pero al final solo es un tauricida, que sabe bien que... ¡Tauricida va! ¡Tauricida está matando la vida! ¡Tauricida va! ¡Tauricida está matando la vida! ¡Tauricida va! ¡Tauricida va! ¡Tauricida está matando la vida! ¡Tauricida va! ¡Tauricida está matando la vida! ¡¿QUÉ PASA?! ¡PERO YO NO! ¡TUple! Es un maliático con arma escondida En todo humilde se postra de rodillas Mientras el público celebra su muerte Es una fiesta, una fiesta de demente Es una fiesta, una fiesta de mente Pero al final solo es un Tauricida Que sabe bien que... Tauricida va, Tauricida está matando la vida 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 Tauricida va Los doreros son coartes, asesinos carniceros. Con sus luces oscurecen la perfecta armonía del corazón del cielo y de la tierra. Sedienta arena que tu sed calmas con vida. Divina, irreal, irreal, espalda cruel, egoísta, ignorante, sacrificaz, no. Tauricida va, Tauricida está matando la vida. Tauricida va, Tauricida va, Tauricida está matando la vida. Tauricida va, Tauricida va, Tauricida está matando la vida. Tauricida va, Tauricida va, Tauricida está matando la vida. Taurícida va, Taurícida va, Taurícida está matando la vida Taurícida va, Taurícida va, Taurícida está Taurícida va, Taurícida está matando la vida ¿Qué pasa? ¡Vamos! El honor, la raíz contra las máquinas Taurícida, Taurícida va, Taurícida va, Taurícida va Dos orejas y una cola te has ganado Dos orejas pues ya estabas bien armado